La reconocida revista Times nominó al colectivo chileno de las tesis entre las personalidades más influyentes a nivel mundial. Recordemos que este grupo creó la canción que se transformó mundialmente en un himno, Un violador en tu camino. El grupo está conformado por Paula Cometa, Dafne Valdés, Cibila Sotomayor y Lea Cáceres. Ellas, al conocer este nombramiento a nivel internacional, agradecieron esto que se haya destacado, esta iniciativa artística que se ha conocido en todo el mundo y en varios idiomas. Vamos a escuchar lo que ellas declararon. Estamos muy agradecidas por el reconocimiento que ha realizado la revista Times hacia nuestro trabajo artístico y activista. Sin embargo, estamos convencidas que el feminismo es lo más influyente del año 2020 y esperamos que lo siga siendo durante todos los años venideros para avanzar hacia esa sociedad más justa, diversa y feminista con la que soñamos. No nos deja de sorprender el constante apoyo que hemos recibido este último año desde nuestros círculos más cercanos, locales, nacionales e internacionales. Sin duda este último nos impacta considerando que en este país estamos acostumbradas a ser perseguidas, censuradas y denunciadas. Con respecto a este tema, en San Antonio tenemos las declaraciones de Carolina Concha, vocera de grupos feministas de nuestra localidad que también nos quiso quedar ajena a este importante reconocimiento del colectivo Las Tesis. Un reconocimiento merecido, entendiendo la irrupción que tuvieron ciertas cuatro activistas chilenas, estudiantes de la Universidad de Chile, que logran a través de esta expresión artística hacer una réplica a nivel mundial. De hecho para nosotros como activistas locales, territoriales, nacionales, fue bastante emocionante ver replicándose esta coreografía, esta declaración. En relación a este importante reconocimiento hacia el colectivo Las Tesis, también tenemos una importante opinión y tiene que ver con un San Antonino, psicólogo especialista en psicoanálisis que vive en Brasil y que se declara totalmente seguidor y admirador de Las Tesis. Los invito a escuchar lo que él reconoce en este importante grupo. Las Tesis, hoy ya materializadas o escrita, son reconocidas en el mundo como un colectivo de individualidades donde ellas hablan de la desigualdad que han vivido, que los hombres las hemos hecho vivir durante todo un tiempo bajo la opresión del machismo y la cultura solapada del hombre misógino. Esa negrina de odio y desprecio latente del hombre hacia la mujer. Teníamos entonces algunas reacciones sobre este importante nombramiento de este grupo de mujeres, todas profesionales y de la región de Valparaíso. En nuestra próxima emisión vamos a detallar más reacciones y también hacer un recorrido sobre este importante colectivo en la historia de la mujer, no solamente chilena, el rol de la mujer en la sociedad, no solamente en Chile, sino que también a nivel mundial.